¿Cómo están mi gente? Aquí estamos otra vez con otro video. El video de hoy está un poquito diferente a lo que están impuestos. El día de hoy vamos a tener unos videos desde México, Nayarit, donde somos. Ellas son las raíces de uno, muchachos. Pero quiero tomar esta oportunidad para dar un saludo al tigre novato. Siempre está al pendiente con el canal y de verdad que se agradece, viejón. Muchas gracias. Gracias. Ramón Mariscal desde Antoche, California. Y un saludo para Pittsburgh, California también. Que él les comentó de darles un saludo. Y ahí está, muchachos. Y otro saludo va para José Ramírez desde Apachingán, Michoacán. Saludos, viejón. Y otro saludo es para Alfonso Horasco, que siempre está al pendiente de nuestros videos. Y otro seguidor que siempre está al pendiente es Abraham Figueroa. Saludos, viejón. Y gracias. Y otro saludo es para Casa y Pesca con Juan. Muchas gracias, viejón, por siempre apoyarnos. El otro saludo es para Lino González. Y el otro saludo es para Alejandro Mex. Desde Yucatán, México. Otro de México. Eso. Y otro saludo para el don de Lalo de la Cruz. Saludos, don. Ahí estamos pendientes con la cacería que tenemos en mente para hacer. A ver si se da después de este año nuevo. Y otro saludo para Santo Almida de Rosario. Gracias por siempre estar al pendiente con nuestros videos. Y disculpe si dije sus nombres mal. De verdad, mil disculpas. Y ojalá que disfruten este video el día de hoy. Y pues si no los vuelvo a ver hasta que pase Navidad. Que ya no creo que vamos a subir otro video. Hasta después de Navidad. Les quiero desear una feliz Navidad. Y un muy buen año nuevo. Y les queremos dar gracias a todos los suscribidores. Que nos han apoyado todo este año del 2022. Y muchas gracias porque sin ustedes no se podría hacer todo este contenido que hemos hecho. Y por ustedes estamos echando ganas para poder seguirles trayendo buen contenido. Y pues espero que el día de hoy les guste este video que les traemos desde México, Nayarit. Que nos los mandan mis tíos desde allá. Pues ahí les va. Y ojalá que puedan disfrutar este video. Si quisieran seguir viendo videos desde México. Ahí dejen abajo sus comentarios. Y déjenos saber que de verdad si les gustó. Para ir para allá y pues sí. Y traerles buen contenido de allá. Estamos muchachos. Gracias por todo su apoyo. Que tengan un buen año. Que pasen una buena Navidad con toda la familia. Y de verdad se agradece todo el apoyo que nos han dado todo este año del 2022. Y pues ahí estamos muchachos. Ya no les quito más el tiempo. Y adelante con el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y el que le cerraron, ¿por qué no le tiraste? Porque tenía segura pistola. Ay, viejo, ¿no te acordaste de quitarla? No. Ay, viejo. Ya me está calando. Bueno, y te lo vas a llevar. ¿Qué? Gracias. Gracias a todos que miraron el video hasta el final. Y para toda la gente que mencionamos en el principio del video, todos los suscribidores que nos han apoyado por todo este año, el 2022. Si me podrían mandar su dirección y su nombre a mi correo electrónico, que voy a poner el link abajo. Y les voy a mandar yo una cachucha de nueva generación para enseñar de verdad todo el agradecimiento por ustedes muchachos que de verdad siempre han estado pendientes y han comentado a nuestros videos. Y por los comentarios podemos crecer y aprender de saber lo que a ustedes les guste y lo que a ustedes prefieren ver. Pero sí, pues dejen ahí su nombre, su dirección. Y yo me encargo de mandarles unas cachuchas para allá para donde ustedes les estén. Y que tengan buen año nuevo y feliz navidad con toda su familia. Y la verdad que les quiero agradecer del fondo de mi corazón por apoyarnos y dar todos sus comentarios abajo. Y dejarnos saber lo que les gusta y lo que no les gusta. Pues ahí estamos muchachos y cerramos este año del 2022 con este video. Y pues estamos puestos y listos para el año que entra, el 2023. Y pues síguenos apoyando y de verdad que nos da mucho gusto de seguirles trayendo a ustedes contenido bueno del año que entra. Y pues ahí estamos raza. Adiós.